¿Pero quién quiere portal? ¡Vamos a un portal! Este portal es para ti, Oscar. ¡Oscarín! La cara de Oscar. ¿Por qué la canasta? ¿Por qué será que te pusieron esa canción, Oscar? No sé. ¿Sí la conoces? ¿No? ¿Cómo que no? A ver, Alele. Estoy a punto de apuntar en tu... ¿Cómo no conoces a Pimpinela? Hace dos años y un día que vivo sin él. Y te cachetea. Bueno, olvídalo. 40 portales, 25 citas, 5 encadenados. No tiene idea de quién es Pimpinela. Chavo, hay que salir más. ¿Cómo no sabes quién es Pimpinela? Seguramente tus papás escuchaban a Pimpinela. Pues mis papás, yo no. Y sí salgo, pero salgo a otros lados. Ay, todas mías. Eres incorregible, de verdad, de verdad. Bueno, pues vamos a ver qué tal te va en este portal con tu flechada, Oscarín. Y aquí está... ¡Charán! ¡Ay, guapa! ¡Samanta! ¡Adelante, Samantha! Oscarín. Hola, Samantha, ¿cómo estás? Hola. Bien, gracias. Qué gusto que estés aquí. Este, oye, hoy quiero hacer algo diferente. A ver, dime. Normalmente nosotros siempre hacemos preguntas a los flechados. Yo me gustaría que, pues, ella me hiciera preguntas a mí. Porque a veces siento como que se ponen nerviosos y eso y no. Entonces hoy quisiera, pues, cambiar los papeles para que... Cambiar la dinámica. ...ella se sintiera más a gusto. A ver, Samantha. Ok. Bueno, mi primer pregunta sería, ¿alguna vez te has enamorado de verdad? ¡Ándele! Quería que le preguntaran. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y sí fue así como muy intenso? Sí, más de lo que yo pensé. ¿Sí? ¿Hace mucho? ¿Se puede saber el nombre? No, pues, hoy día no sé. ¡Ay, Oscarín! No, o sea, porque estamos... ¿Hace mucho o hace poco? Pues... Más o menos. ¿Como cuánto tiempo? No, es que no quiero decir porque... ¡Ay, Oscar! ¿No? No. Lo vamos a investigar. Investigar. Nuestro público lo va a investigar. Son los mejores investigadores. Siguiente pregunta, Samantha. Mi siguiente pregunta es... Bueno, yo tenía mucha curiosidad de venir. Ok. Porque, bueno, en primera te quiero conocer. Sí. Pero yo quiero saber... ¿Tú qué crees que tienes de especial? Ok. ¿De por qué te buscan tanto las mujeres? Bueno, o sea, yo creo que tengo varias cualidades, pero creo que la principal es que soy auténtico. Y eso yo creo que le gusta a la gente. O sea, que sea auténtico, que no aparento ser alguien que no soy, que soy como soy. O sea, si la riego, la riego porque soy así. Sí, si acierto, la acierto porque soy así. Lo saboroso. Jonathan. Ah, esta sí es para Samantha. Ajá. Ahora sí va a preguntar rápido. Sí, sí, rápido. Ah, primero también quiero decirle algo. Quiero decirle algo. Pregunta, Jonathan. Primero es algo para Daniela. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ya, ya, pregunta. Primero le quería decir algo a Daniela que... Ya, 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 no le hicieron valor. ¿A Daniela? ¿Por qué a Daniela? Ah, porque yo no se lo pude decir. Quería decirle que qué bueno que se quedó en el programa, que es una mujer maravillosa y que espero encuentre el amor pronto. Y ahora sí es para Samantha. ¿Y por qué justo en el portal de Oscar, Jonathan? Porque se me dio. Porque siempre quieres meter cizaña, seguramente. No, a ver, ahí te va mi... Ándele. A ver, ahí te va mi pregunta, ahí te va mi pregunta. A ver la pregunta. Oscar le hizo mucho daño a Daniela, ¿no te da miedo que te haga lo mismo? No, ¿por qué? No soy igual que Daniela, no soy Daniela. ¡Pero Oscar es igual! ¡Pero Oscar es igual! Pero no soy ella, no lo soy. ¡Hay niveles! Es Oscar, no Daniela. Yo te pregunté de Oscar. De muy color, de cabello de colores, es diferente. Yo por ti te atacó de muy diferente. Tú ni siquiera puedes superar la sombra de Pepe y anda ahí diciendo que yo trato mal a Daniela. No, la verdad no lo escuché. Nada más vino a atacar, ¿qué onda? O sea, eso es mala onda. Yo no la ataqué. ¿Por qué me ataco? Porque dijiste que hay niveles y te dije sí. Sí, hay niveles. Mi cabello es diferente y yo lo tengo de colores y tú no. Si te quedó en saco, Nena, póntelo. Si te quedó en saco, póntelo. Ay, no, chaparrita. Por eso te estoy diciendo que estás aquí. ¿Por qué me ataca? ¿Por eso te dicen que estás aquí? Ni quién te suple. Ay, Jessica, Jessica. Digan lo que quieran, de verdad. A ver. Yo solo quiero conocer a Oscar y a mi mamá. Espérenme. Espérenme poquito. Mejor espérenme, espérenme ustedes. Y yo quiero escuchar a los expertos. ¿Sí? A ver, mi príncipe. Mi querida Carmen, buenas lluvias, esas tardes. Felicidades, estás hermosa. Mi querido amoroso, una pregunta. Porque el tarot me está revelando que este romance, el cual tú has vivido muy intensamente, hace menos de dos meses. Así que, cuidado con tu corazón. Cuidado con ese corazón. ¿El tarot dirá la verdad, Oscar? El tarot siempre dice la verdad. Mi príncipe dice que siempre dice la verdad. El que cayó toorga, Oscarín. Te pusiste muy nervioso, mira. Te están sudando las manos. Juan Carlos Acosta, nuestro médico sexólogo. Samantha, algo importante es no entrar en discusión y menos por un hombre, ¿no? Hay demasiada polémica en relación a Oscar. Y creo que tanto tú como Daniela, digo, son personas valiosas, mujeres hermosas. Creo que toda mujer es tan especial que puede encontrar el amor verdadero si primero se creen lo que son y se aman realmente, aceptándose y de alguna manera reconociendo todo lo especial que pueden ser. Muy bien, gracias, Juan Carlos. Ahí está Oscar. ¿Quiere levantar el portal? Lo levantamos. Lo levantamos. ¿Samanta? Mira. Escucha la canción, ¿eh? Escúchala, Oscar. Inspírate, pon atención. Este es el momento en que Los Amorosos se encuentran. Hace cien años y un día me bloqueó de WhatsApp. Hace dos años y un día me borró de Instagram. Y aunque no he sido feliz, aprendí a vivir sin sopear. ¡Ay, Amorosos! Hace dos años y una noche, solo un lanche online. ¿Qué onda? Acá. ¿Todo bien? Viola. Escúchame. ¿Qué pasa? ¿Por qué le diste like a la foto de tu ex? Ahora vente, olvida mis selfies, mis faibles, mi password, mi clave de Netflix. Acá vas, la pude hacer andar. ¡Pausa! Te noté muy pensativo, Oscar, pero estabas escuchando detalladamente la canción y por acá la estaban actuando también. Dancia los ojos. Y dime, Oscar, si quieres una cita con Samantha. Bueno, este... Samantha, estás muy guapa. Se me hicieron como interesantes las preguntas que tú me hiciste a mí. Pero algo que me gustó mucho de ti es que tu carácter. Porque normalmente cuando estás de Daniela, todas se intimidan y eso y me gustó que tú no te intimidaras. Entonces, sí, vámonos de cita. ¡Tenemos cita! ¡Tenemos una sí, 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 cita! ¡Tenemos una sí, 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 cita! ¡Cita! Ahí está, chicas. Ya saben, la clave con mi querido Oscarito es que no se intimiden ante Daniela. Oigan, y estoy haciendo Facebook Live. Todos los comerciales vamos a estar ahí. Estoy con Juan Carlos. Así que si tienen preguntas y quieren platicar un poquito con nosotros, ahí vamos a estar. Mientras me llevo mi cita, vámonos. ¡Vámonos! ¡Váyanse de cita! Ay, esa canción. ¿Tú sí te sabías la canción, Daniela? No me la sabía más que el coro, la de ¡Vete, olvida mi nombre! Esa. No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. ¡Suscríbete!